Al principio todo fue un experimento Y a pesar de que han tenido sus momentos No controlo bien tus idas y venidas Nunca estamos en la misma sintonía Al principio todo fue más que perfecto Pero ahora que ha pasado algo de tiempo No controlo bien tus caras, tus movidas No controlo bien, no controlo bien No sé cómo decírtelo, no sé cómo explicarlo bien No sé cómo contártelo de manera que lo puedas ver No sé cómo decírtelo, no sé cómo explicarlo bien No sé cómo contártelo de manera que lo puedas ver Ahora mismo poco queda de lo nuestro Y el amor que prometimos huele a muerto No soporto que consumas mi energía No comprendo tanta rabia contra mi vida Y ahora solo quedan restos del incendio A decir verdad prefiero tu silencio No controlo bien tus caras, tus mentiras No controlo bien, no controlo bien No sé cómo decírtelo, no sé cómo explicarlo bien No sé cómo contártelo de manera que lo puedas ver No sé cómo decírtelo, no sé cómo explicarlo bien No sé cómo contártelo de manera que lo puedas ver No sé cómo decírtelo, no sé cómo explicarlo bien No sé cómo contártelo de manera que lo puedas ver No sé cómo contártelo de manera que lo puedas ver No sé cómo contártelo de manera que lo puedas ver No sé cómo destacarlo bien Gracias por ver el video.